hola por aquí muy buenas tardes vamos a ver quién se va uniendo hola buenas tardes buenas tardes acabo de establecer comunicación con amelia calzadilla bienvenidos aquí a mis espacios ando con este cubrebopas porque me ha agarrado el gripe ese tremendo y bueno quería compartirles hace un momento recibí un mensaje de amelia calzadilla quería decirles que ya salió de del gobierno municipal del cerro donde por cierto había un amplísimo despliegue policial por parte de los agentes de la dictadura tenían policías vestidos de civil por donde quiera y ahí fuera la estaban esperando la prensa internacional acreditada en cuba también había algún periodista independiente de medio camuflado por ahí y lo que le dijo amelia básicamente es que que no iba a dar declaraciones en este momento que era muy tarde y que entonces que iban a que ella iba a su casa a almorzar justamente hace unos minutos cuando hablé cuando me envió este mensaje me estaba diciendo que es justo ya estaba en su casa estaba almorzando qué y que después de eso iba a hacer unas declaraciones que las iba a hacer a través de sus redes sociales a través de su perfil de facebook iba iba a hacer un una directa y esto fue lo que me dijo pero que estaba bien que hasta el momento estaba estaba bien y que y que agradecía a todos pues estas gestos de solidaridad hemos estado súper pendientes de amelia por supuesto sabemos de lo que es capaz esta dictadura y bueno definitivamente sabemos que esos compañeros que enviaron a su casa no son personas del partido no mucho más son agentes de la seguridad del estado para intimidar y para tratar de de que ella salga de escena no sabemos nadie sabe qué cosa es lo que nos va a contar amelia nadie sabe qué es lo que le han dicho en esta reunión pero por supuesto yo voy a tener todos los detalles y voy a estar muy pendiente de este caso y se los tendré en mis redes sociales así que les agradezco a todos el que estén por ahí que estén pendientes tenemos un montón de gente conectada y me alegra saber eso porque sé que hay mucha preocupación por amelia por lo que le pudieron decir y bueno yo estaba quemando el teléfono a la pobre mujer me da esta pena con ella pero el objetivo nuestro es informar y que la gente sepa lo que está pasando bueno nada gracias a todos por por la sintonía por estar pendientes y por supuesto les tendré todos los detalles en el ella va a hacer la transmisión sobre me dijo sobre las cinco de la tarde entonces cuatro y media cinco de la tarde por supuesto les tendré todos los detalles en el noticiero de las siete de la noche y antes estaré comunicándome con ustedes a través de las redes sociales a través de mi perfil en facebook y también en youtube e instagram para contar lo que está pasando un abrazo fuerte muchas gracias muchas gracias nuevamente por por la sintonía ahora su fuerte fuerte gracias a todos gracias